¡Suscríbete al canal! ¿Por qué usted? Porque ya me lo confesó. Espero que sea así. Así va a ser. ¿Por qué está tan seguro de eso? Abrúcheme. Porque ella me confesó que está enamorada de su marido. Y por eso quiere que estemos juntos. Muy bien, Lucrecia. Ahora quiero que me diga qué es lo que ve. Veo una casa. ¿Y puede reconocer de quién es la casa? Sí, es la casa donde vivíamos. Mis juguetes están en el jardín. Y ahí estoy yo, con un vestido blanco. ¿Estás sola? No. Están mis papás. Pero ellos están discutiendo y... Y a mí me da miedo y corro a mi dormitorio y me escondo ahí. Tengo miedo. ¿Por qué llora? Tengo pena. ¿Qué más siente? Dígame, ¿qué más siente? Miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Por qué le tiene miedo? Ella lo deja solo. ¿Lo deja solo a quién? A mi padre. Él está enfermo y ella lo deja solo. Y yo soy solo una niña y yo no sé qué hacer. No quiero que se muera. Continúe. Continúe. Odio a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué la odio? Porque ella lo abandonó. En cuanto él se enfermó, ella se fue con un amante y lo dejó solo. Ella tiene la culpa. Ella mató a mi padre. Leontina le hizo una pregunta. ¿Usted sabe dónde está Leonor? Sí, Leonor salió a dar un paseo a caballo. ¿Necesita que lo ayude en algo? Un paseo. Sin avisarme. Me pidió que le dijera. Disculpe, se me olvidó. ¿Se le olvidó? Pero, Leontina, por favor, usted también sabe que está absolutamente prohibido que ella no puede salir sola. Que Leonor a veces necesita pensar. ¿Pensar en qué? Por favor, ¿en qué? No la entiendo. Es que yo... Estoy confundido porque está muy extraña, Leonor. Antes estaba todo el tiempo al lado mío y ahora no la entiendo. Quizás ella está un poco confundida. ¿Confundida por qué? Porque así somos las mujeres, Jorge. ¿Así cómo? No la estoy entendiendo. Explíquese. Leónor. ¿Dónde estaba? Le hice una pregunta. ¿Dónde estaba? Discúlpeme, Leónor. Olvide decirle a José Luis que había ido a dar un paseo a caballo. Fui al tranque. Necesitaba estar un momento a solas. ¿Usted insiste? Insiste en desafiarme a usted, Ría. Tiene clarísimo que tiene prohibido salir sola. ¿Por qué lo hace? Perdón que intervenga, pero quizás la próxima vez que quiera salir yo pueda acompañarla. Es que si es así, yo no tengo problema. Pero no la entiendo. ¿Necesitaba hablar conmigo? Por supuesto que necesitaba hablar con usted. El matrimonio de Teresita con Manuel. Perdón. No queda nada de tiempo. Usted no ha hecho absolutamente nada. Necesito que lo organice. Está bien. Le pido disculpas. Yo lo voy a organizar. Perfecto. Leontina, usted la va a ayudar en todo. Por supuesto que sí. Necesito que sea un matrimonio a lo grande. Que a poco tiempo. Sí. Ya voy a estar en mi escritorio. Gracias. De nada. Ya sé por qué lo hace. ¿Hagó qué? Ayudarme. Lo hace porque está enamorada de José Luis. Yo no quiero que se muera. No quiero que se muera. Tranquila, Lucrecia. Tranquila, tranquila. Cálmese. ¿Qué le dice a su padre? ¿Qué le dice? Él me dice que quiere estar con mi madre. Él ya sabe que ella tiene otro hombre, pero le pide, por favor, que no lo deje. Pero ella se va. Se va. Se va. ¿A dónde se va? A viajar con su amante. Es un hombre joven. Mi papá me pide ayuda, pero yo le digo que yo nunca lo voy a abandonar. Y él me dice que solo quiere estar al lado de mi madre. Él la quiere a ella. Él no me quiere a mí. Lucrecia, tranquila. No quiere a ella. Tranquila. Ahora va a despertar. Sí, va a despertar. Yo voy a apuntar hasta tres. Va a escuchar un chasquido. Y va a despertar lentamente. Uno. Dos. Tres. Bien. Bien, tranquila, Lucrecia. Tranquila. Tome un poco de agua. Tome. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Cómo se siente? Me duele el pecho. Tranquila, es normal. Se le va a pasar. ¿Qué dije? Habló de su padre. Diga la verdad. Ahora entiendo. Ahora entiendo su interés por querer ayudarme todo el tiempo. Lo hago por su felicidad. No. Lo hace por la suya, sea honesta. Sí. Estoy enamorada de su marido. ¿Y lo sabe? Sí, lo sabe. Cuando usted me hablaba de ese hombre que me va en secreto, se trataba de él. Así es. Me alegra que por lo menos lo reconozca. Me da mucha vergüenza. Aparte del encuentro que yo vi, ustedes han tenido otro tipo de encuentros. No. Jamás. Él la ama. Él no ha capaz de amar a nadie. Permiso. ¿Necesita algo más? No, gracias. Teresita. Manuel. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué bien, usted? ¿Me extrañó algo, aunque sea? Por supuesto que sí. Muy bien. Disculpe el desorden. Muy bien, Emilio. Ah. ¿Le llevó algún diario de la capital? No. No, es un diario antiguo. Tiene una noticia. No en particular. ¿Está listo para que salgamos a vender el oro? Sí, estoy listo. El comprador que contactamos con mi padre está encantado de seguir haciendo negocios con nosotros. Y como el viaje es largo, yo misma le preparé estos pancitos para el camino, Manuel. ¿Cómo se llama el comprador? Mariano Letelier. Mariano Letelier. Y está interesado también en invertir para mejorar la extracción. Usted va a ser millonario en poco tiempo. Ay, qué felicidad. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Y su padre dónde está? Está en la querencia, pues, hombre. Esperándonos. Ya, voy a buscar unas cosas y vamos. Sí. Dentro de muy poco le voy a decir a Manuel que deje esta casa y que nos compremos una gigante. Porque vamos a tener tantos hijos, Luis Emilio. Y usted va a ser un tío ejemplar. Por supuesto. Bueno, hay que hacerse el ánimo porque falta tiempo para llegar todavía. Hay ánimo. No hay problema. Manuel, ¿y usted qué piensa hacer con todo el dinero? Supongo que sabe que tiene que abrir una cuenta bancaria. No creo que sea necesario el banco, señor. Ah, pero ¿en qué mundo vive, pues, hombre? Por supuesto que es necesario. No me gustaría que mi vida cambiara tanto. Bueno, le comento que se va a casar con mi hermana. Por supuesto que su vida va a cambiar. ¡Vamos! 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 ¿Qué mierda está pasando aquí? ¡Vuelten la arma! ¡Ahora mismo! No disparen, por favor. No disparen, por favor. No disparen, tranquilo. Oye, ¿qué es lo que quiere? ¡Mate callado! Este es un asalto. Al primero que se mueva, lo llenamos de plomo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer todo lo que ustedes nos digan. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl Vegagow! Este es un asalto. Segue, oh, no se've too